A menos de un mes del gran avance en neurotecnológico, la compañía Neuralink ha informado los avances de su primer paciente. Elon Musk ha compartido con el mundo el progreso que se ha obtenido en los estudios realizados para probar el alcance y capacidad de su nuevo chip cerebral. Atrapados en el tiempo. En un video anterior te hemos compartido la gran hazaña realizada por el millonario dueño de la red social X. Neuralink Corporation se trata de una empresa neurotecnológica especializada en el desarrollo de interfaces cerebrocomputadora, fundada en el 2016 por Elon Musk, Ben Rappaport, Doi Jinkseo, Max Hodak, Paul Merola, Philip Saves, Tim Gartner, Tim Hanson y Vanessa Tolosa. La gran empresa el pasado 28 de enero comentó la realización de la primera intervención quirúrgica para implantar su chip cerebral, con el cual esperan revolucionar tanto el mundo de la tecnología como el de la medicina. Informando en aquel momento que el paciente se encontraba descansando y recuperándose de su operación. Ahora el CEO ha informado a la prensa por medio de una sesión de X-Space o Avance. En dicha rueda de prensa organizada por la periodista Katherine Brodsky, Musk afirmó que el primer paciente es capaz de controlar el mouse de una computadora con solo el pensamiento. Los progresos son buenos y el paciente parece haberse recuperado totalmente, sin efectos nocivos de los que tengamos constancia. El paciente es capaz de mover un mouse en una pantalla con solo pensar, explicó el pasado martes 20 de febrero de 2024. También en dicha declaración pública compartió el siguiente paso de este proyecto, el cual consiste en trabajar con el paciente para que éste realice la mayor cantidad de clics posibles sobre el monitor con el poder de su mente. Telepathy, como ha sido bautizado este chip, está compuesto por diferentes sistemas eléctricos avanzados, que son capaces de procesar las señales neuronales y transmitirlas de forma inalámbrica a la aplicación de Neuralink. El software con el cual opera funciona como un traductor que permite transformar las acciones en predefinidas. Por otra parte, su interfaz neuronal ha registrado la actividad del voluntario a través de 1,024 electrodos repartidos en 64 hilos altamente flexibles. Sin embargo, esta tecnología no es nueva, puesto que las Brain Computer Interface, utilizadas en laboratorios con solo fines de investigación, han reportado el uso de 100 electrodos como en la Universidad de Utah. La última noticia relacionada fue reportada en mayo de 2023, cuando un ciudadano parapléjico fue capaz de caminar y controlar sus pasos con el pensamiento. Neuralink es la primera startup quien plantea hacerlo a gran escala. Aunque su objetivo inicial se ha cumplido gracias al éxito de esta primera tarea realizada, la compañía desea facilitar y agilizar el procedimiento quirúrgico para acelerar el funcionamiento del chip cerebral y, con ello, lograr tratar padecimientos como el autismo, la depresión, la obesidad, la esquizofrenia, entre otras. La investigación en curso para esta nueva tecnología está basada en las interfaces cerebro-máquina y centralizada en las personas con parálisis, pues la compañía inició este proyecto reclutando a voluntarios mayores de 22 años con tetraplegia provocada por una lesión de la médula espinal cervical o con esclerosis lateral amiotrófica. Esta forma de parálisis abarca las cuatro extremidades del cuerpo, y esperando que Neuralink pueda ayudar a las personas con esta discapacidad, los fundadores se han empeñado a avanzar y descubrir nuevas formas de mejorar la capacidad y funcionamiento del chip. Si bien Musk y sus colaboradores han dejado en claro en varias ocasiones que la principal función de telepatía será ayudar y tratar a personas que tengan alguna condición que les impida tener una vida autosuficiente, no han descartado la posibilidad de que en algún futuro cuando la tecnología se haya desarrollado lo suficiente, esta también pueda ser adquirida para fines recreativos. Con objetivos propios de la ciencia ficción como la telepatía, los cuales también han sido mencionados a lo largo del desarrollo e implantación, los usuarios interesados han compartido su opinión a través de las diversas redes sociales, siendo una de las mayores preocupaciones la invasión a la privacidad dentro de la mente de alguien. Aunque la empresa ha declarado públicamente que esta tecnología aún está muy lejos de su comercialización, puesto que se encuentra en una etapa de desarrollo muy temprano y que podría tardarse hasta más de seis años en concretarse de la manera que ellos planean, este primer avance y logro han dado esperanza a aquellos que sufren algún tipo de parálisis o lesiones cerebrales traumáticas. Sin embargo, la comunidad científica ha planteado que la participación de diversos millonarios en este ámbito puede conllevar a situaciones antiéticas. Mientras tanto, Musk y su compañía celebran su primer avance, esperando que dentro de un tiempo el paciente pueda controlar y manejar hasta dos situaciones a la vez, para poder poco a poco mejorar la calidad de vida de millones de personas en el mundo. Dime en los comentarios qué opinas y si crees que es buena idea el uso de tecnología implantada en el cerebro humano. Soy René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo